Fernández, Mariana es coreógrafa de la escuela Freestyle, que ha tenido excelentes resultados a nivel nacional, sobre todo en los últimos días, porque nos estuvo representando con un grupo de chicas y chicos que viajaron bien lejos, pero nos dejaron también bien arriba. Le vamos a preguntar entonces a Mariana un poquito cómo fue, a dónde fueron, cuántos chicos viajaron y cómo se llevó adelante este torneo. Mariana, buenos días, gracias por atendernos. Contanos un poquito sobre este campeonato del cual los chicos y chicas del Bolsón terminaron primeros y segundos. Sí, la verdad que sí, que estuvo muy lindo. Fue en la ciudad de Córdoba el fin de semana, estuvimos en un torneo nacional que se llama Matrix. Tuvimos muy buenos resultados, el nivel de competencia fue increíble, había unas coreografías sensacionales que nos volvimos todos fascinados y la verdad que nos fue muy bien. Tuvimos tres segundos puestos, los infantiles, segundo puesto, la senior, que es el grupo de las adultas, también segundo puesto, los juveniles tuvieron un segundo puesto y una copa por actitud escénica, que estuvieron geniales. Y los campeones nacionales, en primer lugar, fueron los prejuveniles, de 2 y 13 años. Así que... Marcando el rumbo los chicos, ¿no? Sí, increíbles. Quedaron todos de todas formas seleccionados para seguir en Brasil, en una competencia internacional, pero lamentablemente por cuestiones económicas, obviamente todavía no lo podemos lograr. Pero bueno, sería lindo en algún momento poder lograrlo, de seguir en Brasil, sigue la competencia. Bueno, Mariana, contanos algo del campeonato y cómo lograron este campeonato nacional los chicos. Sí, y fueron las selectivas primero acá en Bariloche, donde quedaron todos seleccionados, con excelentes resultados. Y bueno, el nivel en Córdoba después, que fue el siguiente paso en Córdoba, a nivel nacional, que ya te digo, fue un nivel impresionante, había gente de todo el país, así que fue muy lindo poder representar al Bolsón y dejarlo también parado, de alguna manera. ¿Cómo estuvo integrada la delegación, la cantidad de chicos y si esta es la primera experiencia a nivel nacional? El año pasado, nosotros con la escuela estamos desde... yo fui como bailarina antes, pero es el segundo año de la escuela, así que más que feliz y contenta por los resultados. Este año viajamos 50 bailarines, somos algunos más, pero bueno, algunos por motivos económicos o por otras cuestiones no pudieron viajar. Todos los que viajamos fuimos 50, con 5 mamás que nos acompañaron, así que geniales, divinas. Una comitiva muy nutrida. Sí, la verdad que somos una gran familia, re lindos. Compartimos con MXD el viaje, que es la gente de Bariloche, nos quedamos todos en el mismo lugar, así que fue un disfrute total de coreografías y baile, muy lindo. Porque se ve en la foto, bastante producción también hay que llevar, ¿no? Hay que llevar mucha producción porque allá hay cada vestuario y cosas que no lo podés creer. Realmente buenísimo. ¿Esto está catalogado como un deporte? ¿Tiene algún tipo de relación, por ejemplo, con el zumbatón? ¿Está camino a eso? No, para nada. El zumba es más bien del lado del fitness y de la gimnasia, pero esto es por otra cosa. Es coreografía, baile, claro, es distinto. Distintas y diferentes danzas. Claro, exacto. Habían diferentes disciplinas. Bueno, Mariana, entonces el éxito logrado en Córdoba los impulsa hacia Brasil, pero ¿habrá que juntar los fondos o pedir la ayuda necesaria? Y sería, la verdad, un sueño para todos, sobre todo los nenes. Si bien salimos todos seleccionados, los que tienen el primer lugar me parece que se lo merecen y sería genial. Pero bueno, no dejemos de soñar. Estamos hablando de más de 50 personas que deberían emprender el viaje. ¿Cuándo a Brasil? Los que tuvieron el primer lugar son 23 chicos, más o menos. Y sería en abril del año que viene. Bueno, hay tiempo de poquito para ir armando algo. Sí, tal cual. ¿Por qué no? Mariana, bueno, esto va en auge, es una disciplina que sigue creciendo, esto de bailar aquí en la Comarca Andina. ¿Cómo la ves? Y con la escuela yo empecé el año pasado y la verdad que venimos muy bien. O sea, se va progresando cada año. Entonces es lindo, cada año ves cómo los chicos van evolucionando y bailando cada vez mejor. Y entonces eso está bueno. Y se van formando grupos por ahí más sólidos y eso es un placer. ¿Hay una edad que se aconseja para que empiecen las chicas? Cuanto antes mejor, porque con los nenes ya es más fácil porque todo fluye, se animan a todo. Y yo igualmente tengo nenes a partir de 7 años. Los más chiquitos tienen algunos 6, que anduvieron muy bien igual. ¿Y de los más grandes hasta qué edad? De los más grandes que se animan hasta ahora, tengo hasta 45 años. Por lo que se ve en la foto de unas cuantas chicas crecidas que se animan. Sí, totalmente. La verdad que es un placer y para nosotros es un show. Entonces es eso. Hay que estar igual, animarse a salirse de lo que es uno en la vida diaria y estar ahí arriba del escenario. Pero bueno, somos artistas de alguna manera y la verdad que lo disfrutamos mucho. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto.